Cordial saludo a todos ustedes los profesionales de este PITS, donde les voy a solicitar su apoyo para validar la tecnología de riego piramidal que ya fue diseñada, calculada y validada a través de ingeniería y diseño con el concurso del ingeniero David Gasca. Ahora lo que pretendemos es construir este sistema a escala real, el mismo prototipo pero a escala real, en donde vamos a poder evaluar las características de un biofertilizante que hemos elaborado. Este biofertilizante va a utilizarse en este modelo de escala real y por ello queremos que ustedes nos colaboren para la construcción de este prototipo a escala real. Es un sistema de riego piramidal que consta de 22 tubos con un riego impulsado por una electrobomba de medio caballo de fuerza con un tanque enterrado de 250 litros y con una capacidad de carga de solución nutritiva de 560 litros. Por tanto, esperamos nosotros obtener una muestra de 880 plántulas que van a ser evaluadas con la tecnología que nos va a estar impulsando la sección de biotecnología, pero en este momento solicitamos el apoyo de ustedes para construir a escala real este sistema de riego. Muy agradecido y espero contar con su apoyo.